Buenas tardes, buenos días a mis hermanos y a toda la gente que me está mirando. Vamos a hablar un poquito acerca del Año Nuevo Mapuche. Como forma de introducción, para explicar brevemente lo que significa la fecha es que comienza a partir del 21 de junio al 24 de junio. Bueno, este diagrama representa el mundo, que es el Kulchung. Para nosotros el Kulchung representa el mundo. Y en este diagrama, como representa el mundo, también representamos la Tierra, ¿no? El centro de la Tierra, del planeta sería donde estamos, y este es el Sol. Y que se aleja el Sol en el 21, se aleja muchísimo. Y tenemos esa observación nosotros, nuestro Kulchung, la observación que tenían, que el Sol se alejaba muchísimo y la noche era muy larga. Y esa noche, para nosotros, es una noche donde nosotros hacemos un... Como una filosofamo para el Winka, porque es de centrarnos en nosotros y pensar qué está pasando con nosotros, con lo que pasa en el planeta y con el Sol. Ahí para encontrar qué errores tuvimos, si le fallamos a alguien, si tuvimos este atropello a la naturaleza o a todo lo que consiste el planeta, así sea las plantas, las aves o los animales, ¿sí? Y o nosotros mismos o a los semejantes, a las otras personas. Entonces, es momento de reflexión. Se aleja el Sol, pero a la vez el 24 tiene tres días, el 21, 22, 23, vuelve a como acercarse. Entonces, nosotros el 23 a la noche, estamos de vuelta como preparados para recibir el 24, que es el Año Nuevo. A la tarde ya, poniéndose el Sol, nosotros empezamos a reunirnos para hacer la parte de la rogativa que se hace en una ceremonia. Donde también tenemos el Puyán K'chal, que es el fuego blanco, que nos rodeamos a la noche, porque pasamos una noche en vigilia. Donde se hace también la rogativa durante esos días de ruego, hacemos la parte de reconocernos. Luego, el 23, hacemos la parte de entrega. ¿Qué es la entrega? Es tratar de que todo lo que estuvimos haciendo durante el año y durante esos días de 21, 22, como que tenemos acumulado un montón de cosas para entregar, que son negativas. Entonces, la llevamos al fogón. Y a la vez en el fogón se llama Puyán K'chal, porque es el fuego blanco donde nosotros vamos a entregar, hacemos el ruego, la pequeña rogativa entre nosotros mismos y luego la rogativa entre todos. Allí entregamos lo que es negativo, todos los malos, todos los malos pensamientos, las malas acciones, los pecados, como dice el huinka, lo entregamos allí. Entonces, allí vamos a dejar la mochila negra y para tomar una mochila que es blanca en este caso, por eso que se dice el Puyán K'chal, que es puro. En este caso, volvemos a nacer. Como el año que vuelve a nacer, nosotros también volvemos a nacer. De allí tomamos K'ome Nehuen, como está la nueva fuerza, K'ome Nehuen se dice nueva fuerza, nueva energía, energía positiva. También adquirimos ahí una renovación en nuestro Piuque, K'ome Peuque, renovación en el alma, K'ome Weche. En ese caso, somos renacidos de nuevo. El 24, nosotros estamos ya en esta parte de vuelta, que este es el centro de la tierra, pero a la vez nosotros decimos que este símbolo es la sabiduría. Entonces, las mujeres sabias y los hombres sabios hacen todo este recorrido que hace el sol para poder volver a nacer. Hacen el recorrido de salir de su momento, digamos, de todo el año que estuvieron ahí haciendo un montón de cosas y en esa cantidad de cosas que se hace, uno comete muchos errores, hace un montón de cosas que no están bien. Entonces, estos días son los días que hacemos de meditación, donde nosotros podemos ver y conocernos cómo estamos y luego volvemos, como vuelve de vuelta el sol en relación a la tierra, con relación y haciendo un acercamiento, nosotros volvemos y nos volvemos a nacer, volvemos a nacer, como les decía, la mujer y el hombre sabio hace esto. En esos días, se dice que el 23 a la madrugada, que lo hacían nuestros abuelos, y yo alcancé un poco a hacerlo también, es de ir a los diferentes arroyos, ríos o lagos, lo que tenga más cerca. Vas y te lavas, porque otra parte de sacarnos la impureza es lavarnos. Entonces, se hace ese baño en los arroyos, en el lapso ese del 23 a la noche, ya llegando al 24, que serían 24 a las 4 o 5 de la mañana, se hace. Y, justamente, el agua, como tiene una temperatura ideal para el baño, que es tibiecito, no es, no es muy, no espanta a nadie. Así que, bueno, eso es todo lo que yo tengo para aportar en esto, en lo que es el Muñoz Chipanto. ¡Peucayal! ¡Peucayal!